Te nombraré, veces y veces. Me acostaré con vos, noche y día, noches y días. Con vos, me ensuciaré, cogiendo con tu sombra. Te mostraré mi rabioso corazón. Te pisaré loco de furia. Te mataré los pedacitos. Te mataré una con Paco. Otro lo mato con Rodolfo. Con Aroldo te mato un pedacito más. Te mataré con mi hijo en la mano. Y con el hijo de mi hijo, muertito. Voy a venir con Diana y te mataré. Voy a venir con Jotel y te mataré. Te voy a matar. Derrota. Nunca me faltará un rostro amado para matarte otra vez. Vivo o muerto. Un rostro amado. Hasta que mueras. Dolida como estás. Ya lo sé. Te voy a matar. Yo. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar.